Paseo por las calles que revientan, por las cañerías ya lo dan más, por entre edificios que hay que esquivar, pues se nos vienen encima, por entre oscos rostros que nos escrutan y sentencian, por entre establecimientos cerrados, mercados cerrados, cines cerrados, parques cerrados, cafeterías cerradas, exhibiendo a veces carteles, justificaciones, ya polvorientos. Cerrado por reformas, cerrado por reparación, ¿qué tipo de reparación? ¿Cuándo termina de esta reparación, de esta reforma? ¿Cuándo por lo menos empezará? Cerrado, 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 todo cerrado. Llego, abro los innumerables candados, subo corriendo a la improvisada escalera. Ahí está, ella, aguardándome. La descubro, retiro la lona y contemplo sus polvorientes y frías dimensiones. Le quito el polvo y vuelvo a pasarle la mano. Con pequeñas palmadas limpio su lomo, su base, sus costados. Me siento desesperado, feliz a su lado. Frente a ella paso las manos por su teclado y rápidamente todo se pone en marcha. El tata, el tinteneo, la música comienza poco a poco, ya más rápido, ahora a toda velocidad. Paredes, árboles, calles, catedrales, rostros y playas. Celdas, miniceldas, grandes celdas, noche estrellada, piedernudos, pinares, nubes, centenares, miles, un millón de cotorras, taburetes y una enredadera. Todo acude, todo llega, todos vienen. Los muros ensanchan, el techo desaparece y naturalmente flotas, flotas, flotas arrancado, arrastrado, elevado, llevado, transportado, eternizado, salvado, en aras y por esa minúscula y constante cadencia. Por esa música, por ese tata incesante.